¿Qué es el Laboratorio Ciudadanos? Este septiembre vamos a tener aquí en Madrid el evento que posiblemente sea el más importante hasta el momento de Laboratorio Ciudadanos. Es el Lab Meeting 2018, donde en Media Lab Prado se van a dar cita durante tres días laboratorios de toda la región iberoamericana. En muchos países de Iberoamérica van a venir representantes de laboratorios, pero también vamos a tener iniciativas ciudadanas presentando lo que están haciendo por transformar sus ciudades, sus barrios, sus comunidades. Y aquí estaremos durante tres días, trabajando en proyectos, conociendo estas iniciativas, pero también intercambiando conocimientos entre todos nosotros. Muchos de los laboratorios que vendrán formarán parte de la red de laboratorios ciudadanos que tenemos en Iberoamérica, que al día de hoy son 18 y seguimos ampliando junto con el apoyo de Media Lab Prado a más países. Así que los esperamos en septiembre aquí en Media Lab Prado.